Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de averías. En esta ocasión hablaremos de nuestra cadera Sano y Erdubal, Tema FAS, CONDE, digo bien. El código de avería es el F02. ¿Qué nos puede estar pasando? Bueno, pues como sabéis, el acumulador tiene su NTC, puede ser que esté fallándonos, que esté averiada. Vamos a ver las conexiones, los conectores, el cableado. Pero que sepáis que el F02 está relacionado con la NTC del acumulador, el sensor de carga. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Comprobamos con el polímetro, que vemos que el conector no está bien introducido. Aprovechamos también para mirar si está limpio, si hace buen contacto, que los pins, las patillitas estén correctas, porque eso puede ser una avería que nos dé dolor de cabeza. ¿Vale amigos? Chao.